Queremos expandir el reino de Dios, eso es lo que queremos hacer. Bueno, creo que son todos los anuncios, ya es para que se pongan pilas, ya saben, servir, servir, ya es lo que tenemos que hacer hermano. Como les digo ahora, a mi me toca compartir la palabra, y yo voy a hablar de este tema. Así le puse a mi tema, un buen loco por Cristo, ¿por qué dónde están los locos por Cristo? No vinieron, ¿por qué? ¿Dónde están los locos por Cristo? A ver, ¿por dónde amamos los locos por Cristo? ¿Sabes hermano? Este, este, este nombre que nosotros nos hemos dado, de locos por Cristo, está pesado. No es cualquier cosa, porque verdaderamente demostramos que estamos locos por Cristo, ahorita vamos a ver. Yo saqué este tema de este libro, de Tito, 3, 1, 8. Levanten las manos si han leído Tito alguna vez. ¿Nadie ha leído Tito? Bueno, Tito es un libro bien cortito. Bueno, Tito es una carta, pero sí, es un libro bien cortito, rima y todo. Solamente son tres capítulos. Ese libro, si ustedes dicen, no, yo quiero leer Tito, lo leen todo en media hora, o menos. Está bien cortito el libro, pero bien poderoso, yo se lo recomiendo. Está en el Nuevo Testamento, creo, me acuerdo más o menos que es el número 17, el libro número 17 del Nuevo Testamento. Para que lo lean, búsquenlo, está ahí en la chica ese libro, se los recomiendo. Bueno, ¿dónde están los locos por Cristo? Y una vez para que vayan buscando el libro, si no, como quiera, aquí están. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ahí está. Tito 3, del 1 a 8. Son ocho versículos que vamos a leer ahora. Yo quiero que ustedes le pongan bastante atención. Quiero que lo guarden en su corazón y eventualmente que lo pongan en práctica. Pero para, porque la evidencia del Señor, todos os invito a que se pongan de pie y me acompañen a leer esta porción de la Escritura. Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a ser lo bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben de ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva, por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia y por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas, para que con todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan poderosa, Señor, que has traído para nosotros este día, Señor. Señor, yo te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, y de que ellos puedan absorber, Señor, todo esto que tienes para nosotros, Padre. Señor, yo también me pongo, Señor, aquí, Señor, para que Tú me instruyas, Señor, y me enseñes por medio de esta palabra, Señor. Señor, bendigas a mis hermanos y a los que están aquí presentes, Señor, y ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a demostrar, Señor, que estamos contigo, a reflejar Tu rostro en todo tiempo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y la comunidad dice, Amén, Amén, Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Creo que se acabó eso. Ocho versículos, pero bien poderosos, hermanos. Como les digo, Tito tiene tres capítulos. ¿Saben quién era Tito? ¿Alguien aquí? ¿Algún erudito de la Biblia? Tito fue un siervo, ¿verdad? Un siervo de Dios. Una persona que se dedicó a compartir el Evangelio. Él era griego, pero fue convertido a Cristo. Él era, por así decirlo, como un discípulo, un alumno del apóstol Pablo. Al apóstol Pablo se lo conoce, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía una gran misión, que era llegar a los pueblos, compartir el Evangelio. Él identificaba líderes, y los entrenaba, les enseñaba, y después los dejaba en algún lugar. Y él, agarraba camino a otro lugar, hacía lo mismo, miraba quién tenía liderazgo, lo entrenaba, lo capacitaba, lo dejaba, y se iba a otro lugar. Bueno, esa era la tarea del apóstol Pablo, mi respeto para ese, para ese varón, para ese apóstol. Bueno, Tito fue uno de sus discípulos, ahí se le envolvió la tarea de compartir el Evangelio en una isla, una pequeña isla, con el nombre de Creca. En esa isla, ya había gente convertida, desde antes de que Tito fuera, pero como no había nadie que los instruyera, pues andaban todos como ovejas descarriadas, ¿verdad? Cada quien hacía lo que quería, lo de cada quien entendía las cosas a su manera, y entonces, esta carta, porque este libro es una carta, Pablo se la mandó a Tito, para que él se las enseñara a todo el pueblo. ¿Están conmigo, no lo entendiendo? A ver, vamos a estar entendiendo. ¿Quién era Tito? Era un griego que se convirtió a Cristo. ¿Quién escribió la carta? La escribió Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo fue un misionero que tenía una gran labor de predicar el Evangelio. ¿A dónde estaba predicando? En la isla de Creca. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ahí para que después cuando les pregunten, ¿Quién es Tito? El del libro más cortito, ya saben. Para que se les haga más fácil. Bueno, para que les digan, ¿no? Tito fue un griego, se convirtió a Cristo. Tito, Tito de su nacimiento no era cristiano, él era griego. Así como todos, ¿no? ¿Cuántos de aquí son cristianos desde niños? ¿Alguien de aquí ha sido cristiano desde niño? Nadie, ¿verdad? Bueno, entonces, todos ustedes y yo, porque yo tampoco, todos nos identificamos con este pueblo de Creca. Porque ahí en Creca, nadie era cristiano, pero cuando llegó el Evangelio, pues empezó a crecer esta iglesia. Vamos bien, el libro de Tito, ¿Quién era Tito? ¿Quién era Tito? Este libro, una cosa más, este libro fue escrito más o menos, estuve leyendo, como en el año 64 después de Cristo. Hay para que se lo guarden también en su corazón y vayan aprendiendo. Como en el año 64 después de Cristo, fue cuando esta carta fue escrita. Fue escrita casi al mismo tiempo que el libro de primera a los presalmicenses. Más o menos en el mismo tiempo fue escrita. Bueno, como es casi siempre normal cuando yo comparto, cuando comparto Chuyito o el pastor, yo dividí toda esta opción de la escritura en tres puntos. Tres puntos, la vida loca, no. Tres puntos de la predicación, ¿verdad? Bueno, esos tres puntos, yo ahorita se los voy a tratar de explicar, ¿verdad? Pero antes, antes de pasar esos tres puntos, yo quisiera que ustedes me apoyen haciendo una dinámica. A ver, levanten la mano los locos por Cristo. ¿Se acuerdan cuál es el tema? Un buen loco por Cristo. Ese es el tema de la predicación. A ver, otra vez, quiero que levanten la mano los locos por Cristo. Ahora yo, esta dinámica está muy fácil. Lo único que yo quiero es de que tú vueltés, ahí donde estás, que vueltés a tu alrededor y trates de mirar a todos, a todos los hermanos que están ahí atrás, los que están aquí enfrente. Trata de mirarlos a todos. Algunos ya los conoces, algunos tampoco los conoces. Pero bueno, la dinámica es esta. Quiero que lo dices a todos y que identifiques a alguno de los hermanos o hermanas con quien menos has hablado o con quien nunca has hablado. A ver, voltea a tu alrededor y mira a alguien con quien nunca has hablado o con quien casi nunca has hablado con alguien. A ver. Levanten la mano los que ya identificaron a esa persona. ¿Ya identificaron a alguien con quien nunca has hablado o con quien casi no has hablado? Levanten la mano a ver, que sean sinceros. ¿Quién ya identificó? ¿Cachó, identificó? ¿La hermana identificó? ¿Quién más? ¿El hermano identificó a alguien? ¿La hermana identificó? ¿La hermana identificó? ¿La hermana también? ¿La hermana también? ¿El bebé también? Bueno, ¿ya identificaron a él? Ahora, ahora yo quisiera que se dejaran de valor y fueran con esa persona a la que casi nunca le han hablado. Vayan mis padres de frente y salúdenlo. A ver si son valientes. A esa persona con quien nunca han hablado o que casi nunca han hablado. Pero, miren, no nomás los saluden. Quédense con esa persona. No nomás los saluden. Quédense con esa persona. Mírenlo. Mírenlo de frente. Ahora quiero. Miren, escuchen. Ahora quiero que a esa persona que saludaron la miren y le digan esto. Quiero que le digan esto. Yo no soy mejor que tú. Digan que está a tu lado. Yo no soy mejor que tú. Yo no soy mejor que tú. Les voy a decir algo. Yo no soy mejor que ustedes. Y yo quiero que se lo digan a quien está al lado de ustedes de corazón. Yo no soy mejor que tú. Dense un aplauso. Yo no soy mejor que tú. Yo no soy mejor que tú. Yo no soy mejor que tú. Ya leímos, ya nosotros sabemos Cuándo fue escrito Tito Quién era Tito ¿Alguien sabe quién era Tito? El libro El libro más cortito Un griego Que se convirtió a Cristo ¿Quién escribió la muerte a Tito? Pablo A ver si le cuesta esta ¿En qué isla Quedó Tito encomendado a predicar? Encreta ¿Más o menos en qué año Fue escrita esta carta? 64 Más o menos Se pasó por dos años No, pero, hermana La palabra dice que más o menos Por el 64, más o menos por el 66 Así que Sigue aquí, no Nada más que me pego este dedito A mi primer punto Yo le puse por título Humildad Y ahora se dan cuenta entonces ¿Por qué hicimos la dinámica? La dinámica la hicimos Porque esa es una forma De demostrar humildad Cuando Cuando tú no te sientes Superior a alguien Es una forma De demostrar humildad Y entonces Todo lo contrario Cuando tú te sientes Superior a alguien No hay No hay nada Humildad Entonces lo que hay ahí Es puro Orgullo Bueno Yo a mi primer punto Le puse humildad ¿Y por qué le puse humildad? Porque leyendo estos dos versículos Casi al final Me encontré con eso Dice Demostrar Verdadera Humildad En el trato Con todos Yo anduve buscando Verdad El significado De humildad Y muchas veces Crecemos O aprendemos Que una persona humilde Es una gente Es una persona De bajos recursos Verdad Muchas veces Es una persona Muy humilde Una persona De bajos recursos Pero hay gente De bajos recursos Que no es nada humilde La palabra humildad Lo que Lo que Lo que significa Es eso Es No creerse Superior a alguien más Eso es La palabra humildad Eso es ser humilde Es Reconocer lo que es Y no presumirte más Eso es la palabra humildad Pues si no sabían Ahora ya saben Una cosa más A veces No, esa persona Tiene humilde Porque Vemos que Te bajamos recursos Pero no La palabra humilde Es cuando alguien No se crece Superior a lo demás Eso es la palabra humildad Pero bueno Yo escogí el título De humildad Porque Para mí Esta palabra Es la que encierra Todas estas Pero antes De De seguirle con esto Yo quiero seguir Leyendo esto Porque vienen Muchos más cosas En estos dos Versículos Dicen Recuerdenles A los creyentes ¿A quién? A los creyentes ¿A quién hay creyentes o no? Entonces Recuerdenles a quién? A nosotros ¿Verdad? Vamos a cambiar aquí Recuerdenles A la comunidad Esencia urbana Recuerdenles a la comunidad Esencia urbana Que se sometan Al gobierno Y a sus funcionarios ¿Saben qué significa Someterse? ¿Alguien sabe Más o menos Un sinónimo Algo de someterse? ¿Obedecer? ¿Alguien más? ¿Cómo podemos hablar? Acatarse a las órdenes Acatarse a las órdenes De alguien Dice Recuerdenles A la comunidad Esencia urbana Que se sometan Al gobierno Y a sus funcionarios ¿Cuántos aquí Viven con sus papás? Cuando alguien Vive con sus papás ¿Quién creen ustedes Que es el gobierno De la casa? La mamá O el papá ¿Sí o no? Cuando tú vives En la casa De tu mamá De tu papá O con alguien El gobierno De la casa Es el Bueno Va el papá La mamá Y que paren La luz Y todo el pan Bueno Aquí dice Recuerdenles A la comunidad Que se metan Al gobierno Y a sus funcionarios Está hablando Del gobierno Presidente Diputado Todo lo que Son funcionales Pero también Lo podemos tomar Como el gobierno En la casa Porque a veces Ni siquiera Por ahí empezamos ¿Verdad? Que es lo más fácil Dice Sométanse Al gobierno Esa Es una Es una De las primeras Cosas Que hay que hacer Como locos Por Cristo ¿Por qué? Porque un verdadero Loco por Cristo Es humilde Y una persona Humilde Se somete Al gobierno Pero ¿Cómo Lo vamos a someter Al gobierno? ¿A quién le Tiene el presidente? Sean sinceros A vivir Ahí bien ¿A quién más? Hay muchas veces De que De que A lo mejor No estamos De acuerdo Con los funcionarios Con los líderes Que tenemos Pero Pero No solamente Aquí En En Dildo Habla de eso Hay una parte En el libro De romanos Déjenme Creo que es en el libro De romanos Por aquí lo apunté En el libro de romanos Que también Habla más o menos De eso O bueno Habla de eso Más bien Está en el libro De romanos Aquí está Fíjense lo que dice Romanos 13 1 Dice Toda persona Debe someterse A las autoridades De gobierno Pues Toda Autoridad Proviene De Dios ¿Por qué Debemos de someternos A las autoridades De gobierno? Porque Provienen De Dios Dice Porque Provienen De Dios Provienen De Dios Dice Toda persona Debe someterse Todos Todos Debemos De someternos Al gobierno Porque proviene De Dios Pero ¿Cómo? ¿Cómo puede ser Posible Que el Señor Ponga a veces Ese tipo De gobernantes ¿Verdad? Pues ¿Quién sabe? ¿Cómo verdad? Él es soberano Y cuando Él pone a alguien Es porque Proviene De su mente Y si Él lo puso A nosotros Lo que nos toca Es respetarnos Y orar Dice la palabra Que debemos De orar Con nuestros gobernantes Porque cuando Nosotros Empezamos a fijarnos O a señalar A algún gobernante Es Como que Si nosotros Nos creyéramos Mejor que el gobernante Como decir A mí Yo puedo hacer Eso mejor que él Pero si nosotros Pensamos de esa manera Entonces Estamos Estamos siendo Orgullosos Y no estamos Siendo Humildes Entonces Vamos viendo Que la humildad La humildad Es algo importante Para poder Someterse al gobierno Y a sus funcionarios Cuando no hay humildad Entonces no te quieres Someter Pero cuando hay humildad Entonces Agarran la onda Y dicen No Si es cierto Si están ahí Ya sea el gobernante El presidente El patrón Mamá Papá El que tengas Arriba de ti Está por algo Y tú Tienes que someterte Tienes que respetarte Y tienes que orar Eso es un buen Loco por Cristo Estamos locos Por Cristo Le vamos a seguir Dice Tienen que ser Obedientes Y siempre Dispuestos A ser lo bueno Un buen Loco por Cristo Debe ser Obediente Y siempre Dispuesto A ser lo bueno Dice No deben Calumniar A nadie Y tienen que Evitar Leitos Digan ¿Cuántos a ti les gustan Los pleitos? Dicen No deben Calumniar Calumniar Es Más o menos Como levantar Falsos de alguien Hablar mal De alguna persona Un verdadero Loco por Cristo No calumnia Y no busca pleitos Luego está habiendo Que calumniar Más o menos Así como esto Vamos a suponer Que Viene alguien Aquí conmigo Y me dice Eh Poncho La neta La neta A mi me gusta Bastante Como rapear Chiquito Cuando Cuando vengo A sus trabalenguas Que alguien venga Y me diga eso Y que yo Le dejara La casana Nande Esas rimas En la motulota Rappero Nande Si no vieras Eso Eso es Calumniar Eso es Calumniar Y eso No le habrá A Dios Y eso No te hace Muy loco Por Cristo Cuando tú Quieres Opacar La fama De alguien O el respeto Que alguien Quiere Y tú quieres Ponerte A ti Eso es Calumniar Así que Dios Que está A tu lado Nada de Calumnia Nada de eso Dice No deben No deben Caminar A nadie Y tienen Que evitar Los pleitos Levanten La mano Los pleoneros Tenemos 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 algo No sé Si Si por Mexicanos O por Tamaulipecos O por Tamaulipecos Como ustedes Por chiflados Que somos Bien Pioneros ¿Verdad? Bien Pleitistas Que no Aunque no se nos pariese a alguien Porque ya estamos ¿Verdad? Y más cuando vamos Manejando Pregúntenle a México Cuando vamos Manejando Somos bien Pioneros Somos bien Pleitistas Corregir la palabra Nos dice Que debemos De evitar Los O sea Cuando nos dice Que debemos De evitarlos Es porque Dios sabe De que va a haber Algo Que de repente Es el momento Lo que nos va a hacer Dujar A mi casi no me pasa ¿Verdad Rebeca? Pero Tenemos de Evitar Los Pleitos Fíjense hermanos Este La semana pasada Creo que fue Un verdiemos El jueves No sé si por ahí A ustedes Les salió un video Mío Que yo estaba Rafferando En una catería Bueno Ese día Yo me levanté Como todos Como todos los días Tengo que llevar Porque tengo que llevar A Alex Al kinder Era muy temprano Y pues ya Estábamos alistando Todo Para llevar A Alex Al kinder Y antes De que se vaya A hacer una Muerza Y pues yo Fue hecho También conteneo Y no había Agarrado el celular Que tenía cargando Y ya no me iba a empezar A almorzar Voy Y agarro el celular Y donde hago Veo que tenía Solicitudes de amistad Varias Y le iba a reventar Mira Choco en solicitudes de amistad Y le digo Ahora ¿Dónde me habrán quemado? ¿Qué dije yo? Y luego Me dice Y luego No veo como Ver las notificaciones Dicieron que me habían Etiquetado En ese video No, pero Ya no fui Al kinder Y ahí en el kinder Me fui a trabajar Al taller Tenía chamba En el taller Pero en el transcurso Del día El celular No me dejaba De vibrar Me llegaban Solicitudes Me llegaban Mensajes Y como me habían Etiquetado En ese video Cuando alguien comentaba Me salía Me salía Y yo No me miraba Así cuando Estaba trabajando Yo tenía Tenía bastante Chamba Cuando tenía que hacer algo Y no tenía Tan tiempo De estar checando No me había Estaba trabajando Y hasta como A mediodía Cuando Botaniel Cuando le puse Atención Y me pongo A ver el video Y miro que El video Tiene bastantes Comentarios Y Bastantes Comentarios Chilos Va Bueno Que Que se las rinza Que está bien Va Bastantes Comentarios Chilos Pero algunos Comentarios Donde me estaban Estaban tirando Y la mayoría De la gente Que estaba Este Comentando No me conocen O me conocen De vista Porque me han visto Que ando cantando En el Yankees O así Pero no me conocen No saben Que Tengo hijos No saben Que Tengo un oficio Yo tengo un oficio Al cual No me dedico Mutar carros Pero cuando no hay Yo le tengo que salir Al toro Porque Tengo que Arribar Para la papa Y bueno Varios comentarios Donde Que se ponga A trabajar Y la Y yo estaba Y yo estaba Trabajando En ese rato Y yo estaba Que anda con esta raza Y yo estaba ahí Como estaba en el taller El taller estaba En la casa de mi mamá Estaba con mi mamá Y estaba Mi carnala Mi carnala Estaba ahí De visita también Y mi carnala También había visto Un video Y me dice Negro No sé por qué Me dice Negro Va Y me dice Negro Me dice No me negro Contéstame Y le digo No pues Diles que ellos no saben Y no pues Ya saben Mi carnala Y no pues Yo no mando un diablo Y lo único que hacía Es que le daban Mi carta Le daban Mi carta A todos Los comentarios buenos De los malos Y tengo otros Ponían Otro malo De los comentarios malos Yo pude haberle puesto ahí A contestarles a todos Me pude haber atocado Y contestarles Pero pues Gracias a Dios Porque no lo hice ¿Verdad? Yo creo que A lo mejor Todavía no acababa De pelear con ellos Si me hubiera puesto a pelear Porque hubiera puesto algo Me hubieran contestado Me hubiera contestado Y un cuantito No pues no les contesté nada Ya después de la noche Me vuelvo a checar Y varia gente Me defendió O sea yo Sin necesidad De yo contestarles Alguien más Entré ahí Mi carnala Mi carnala Se sabe Que un rango Dos, tres Ahí Y otras personas Y digo yo Si se puede Evitar los pleitos Pero para evitar Los pleitos Debemos que Tomamos así como Tantito Va tantito Y no hacer algo De lo que De lo que Después trae Es repetir Porque ya Ya casi En la noche Una hermana Puso ahí Ese Con pastor Donde va Mi hijo Puso Imagínate Si yo me hubiera puesto A pelear con todos Y luego Que viene De abajo Ese Con pastor Pues que onda Lo bueno Que no me puse De la cona Y Luego me llegó También Un mensaje Donde Me preguntaron Que Que onda Muchos Y eres Con pastor Por qué No estabas Cantando De Cristo Ahí Por qué Estabas Cantando Todas Todas Improvisadas Bueno El video No estaba Completo Una Nunca Cuando voy A cantar Así A un lugar No voy Y les digo A qué tan Se desesperaba A hacer Telecríticos Pero Nada De eso Les había Entrado Un freestyle Les había A veces Una rola Cristiana Pero A veces Les menciono De que Dios Es bueno De que Hacerte A Dios Dos Tres Cosas ¿Verdad? Pero Hay gente Que no se Alguien Puede Ver Qué más Y Igual De cual Mere Yo No Me Pudiera Haber Puesto A pelear Pero Le dije No Disculpame Si El video Te ofendió No está Completo Y Ya Se acabó ¿Verdad? Evité El pleito Hay veces Que no Evito Menos Cuando Vengo Manejando O Cuando No Me Contesta El Teléfono Este A veces Si Me da Hora De Agarrar Pero Hay que evitar Los pleitos Hermano Eso es Lo que debemos Hacer Como Un Buen Lobo Por Cristo ¿Hay buenos Lobos Por Cristo Aquí? Hay buenos Representantes De Cristo Dice No deben Carumnear A nadie Que tienen Que evitar Los pleitos En cambio Deben ser Amables Y mostrar Verdadera Humildad Cuando Tú eres Humilde Te sometes A los que Están Arriba De ti Cuando Tú eres Humilde Eres Obediente Cuando Tú eres Humilde No Calumnias Evita Los pleitos Cuando Eres Humilde Demuestras Que eres Un verdadero Lobo Por Cristo ¿Estamos O no Estamos? Bueno Ese fue Mi primer Punto Luego A mi segundo Punto Le puse Reconocer De donde Venimos Y vamos a leer Es el versículo 3 De Daniel Moitito Dice En otro tiempo Nosotros también Éramos necios Y desobedientes Fuimos Engañados Y nos convertimos En esclavos De toda clase De pasiones Y placeres Nuestra vida Estaba llena De maldad Y envidia Y nos odiábamos Unos A otros En lo personal A mi es algo Que me Me sirve Mucho Me motiva A seguir Aferrado En las cosas De Dios Recordar Lo que yo fui Necio Desobediente Escrabo De todas Las Capaciones Y placeres Lleno De maldad Lleno De envidia Lleno Lleno De odio Y a los Faltan Dos Tres Cosas Que también Era yo Pero es Bueno Recordar De donde Venimos Porque cuando Nosotros Recordamos De donde Nos sacó Dios No nos No nos Crecemos Más 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 De lo Que Debemos Porque Muchas Veces Ya Porque Estamos Sin Cristo Ya Porque Ahí Vamos Más O Menos Ya No Cometemos Tantos Errores Como Que Cometíamos Se Nos Sube Se Se Sube Y Nos Creemos Superiores De los Demás Y No Acuérdense Que debemos De ser Humildes Debemos De De levantar Al caído Hay Hay una Hay una roca Nueva De De Funky No se si ¿Han oído? No creo Cómo se llama Creo Que se llama Cerneluz La pasan acá A rato En el radio Donde dice Quien soy yo Para Creo que dice Quien soy yo Para señalar Al que está caído Si alguna vez Yo estuve ahí Y eso Es muy cierto Muchas veces Como nosotros Ya salimos Ya salí Del Del Alcoolismo Ahora Migo A un A un Compa Alguien Que anda Por ahí Como yo andaba Teado En la barqueta O muy apenas Puedo caminar Y yo decía Chale Que anda Con ese O algo Por el estilo O burlar No Cuando hacemos Eso No estamos Haciendo Humildes No somos Nadie Para Puzlar Pero para Meternos En ese papel Debemos De siempre Recordar De donde Salimos Yo salí Del alcohol Dios Dios Me dice Las drogas De muchas Cosas Perversiones Bloqueas Chiclazones De muchas Cosas Me restanjo Dios Y ahora Mi tarea No es Creerme Más Sino Humillarme Más Y poder Hablar A la gente Y decirles Hace Hace como Dos semanas Que Hace unos Días Andábamos En el centro Andaba El pastor Andaba El hermano Marlon ¿Quién ¿Quién nos Andaba? Billy Billy Ah si Andábamos Ah si Andábamos En el centro Y el bebé Y andábamos Y nos Encontramos A A una Persona Que como Muchos Se pasa De De alcohol Pierden La emoción Del tiempo Y Me queda Tramido Donde sea A mi me pasó A mi me pasó Y me da Vergüenza Así como Que me da Vergüenza Porque me quedé Bien Cerquita del Barrio Donde todos Me conocían Y aparte Que me quedé Bien Cerquita del Barrio Me quedé En una calle Donde todos Pasaban Para la secundaria Y para La prepa Y yo estaba Ahí tirado Ahí estaba Tirado Con una Bocina Pero la tenían En la basada La bocina Y este Me acuerdo Que me desperté Porque me caló El sol Ya había amanecido Me desperté Y Ya Ya era Tardecito Y Me traía la bocina Y Me regrese Y traía la carretera Lo bueno que Ahí me la Traía Y Traía la carretera Ahí traía Los 30 pesos Todavía Traía la carretera Pero hermanos Es algo Es algo feo Pero eso Pasa Cuando Nos dejamos Llevar Por los engaños Y nos convertimos En esclavos Yo fui esclavo De eso Fui prisionero De eso Y siempre Lo recuerdo Y se lo digo A ustedes Porque así Es como yo No me debo Enaltecer Ese día Pasamos Tuvimos A ese Caparadita Estaba tirado Ahí Y pasamos Nada Y yo Dijimos Y yo sé Que fue Dios Yo sé Que fue Dios Que Cuando nos Hizo Que nos Regresáramos Fuimos Y le hablamos Y le Terqueamos Le terqueamos Le terqueamos Hasta que lo convencimos De que se levantara Y Tal vez tenía Pisto Tal vez tenía Una Una botella Llena Nueva Nueva Este Ya casi me la cruzaba Yo Ahí la tenía Llena Pero Se la quitamos Y lo convencimos El chavo Pudimos Pudimos levantarlo Y que pudimos Llevarlo a un lugar Donde le pudieran ayudar Es lo que teníamos que hacer Porque pudimos Hacer Y yo Hacer Hacer Río Como que yo Nunca había estado así Tirarnos al león O burlarme O tomarme una foto Y hacerle un meme Algo Porque eso es lo que pasa Con la mente Pero lo bueno Que Dios Nos regresó Pero nos regresó Para que recordáramos De donde nos acobre Siempre Siempre Debemos de recordar Y reconocer De donde venimos Yo no sé De aquí De donde trato Dios De que eras esclavo Pero siempre Ten en mente De donde nos acobre Dios Para poder ayudar Al prójimo ¿Estamos? Luego Le puse el tercer punto Valora La gracia De Dios Y vamos a leerlo Es del 4 al 8 Dice Pero Cuando Dios Nuestro salvador Dio a conocer Dio a conocer Su bondad Y amor Él nos salvó No por las acciones Justas Que nosotros Habíamos hecho Sino Por su misericordia Nos lavó Quitando Nuestros pecados Y nos dio Un nuevo nacimiento Y vida nueva Por medio Del Espíritu Santo Él derramó Su Espíritu Sobre nosotros En abundancia Por medio De Jesucristo Nuestro salvador Vamos a leer Dice Él nos salvó No por acciones Justas Que nosotros Habíamos hecho Dios no nos salvó Por ser buenos Dios no nos salvó Por Por tantas A veces somos Amables Somos buenas Personas Sin ni siquiera Conocer a Dios Yo conozco Una persona Sí, bueno Conozco una persona Que ella Se dedica A Ayudar a los perritos Y a los gatitos Es muy buena persona Ella Y así hay mucha gente Muy buena Apenas En En estos días En el jueves Fui a Lesma Por la visión De cada semana Por los pañales Y ya en la noche Ya Pues ya Ya Yo Compré Los pañales De la nena De Israel Y un poquito De mandado Y cuando Estaba ahí Estaban haciendo Las bolsas Era una señora La que estaba Empacando el mandado En las otras filas Era pura señoras También Empacando el mandado Y venía una señora Con su carrito De mandado Y yo miro Que se le acerca A la empacadora Y le dice Tenga Que paso Una noche Y la Y cupo Un 10 de 100 pesos Y luego Se pasa A la otra A la otra Caja Y luego A la otra Caja Y la otra Caja Y la otra Caja Y yo me quedo así Vean Vean Como hay gente Buena A veces Uno no se da cuenta Esa señora Le ayudó A todas Las señores Que estaban Empacando El mandado Y dije No No solicitarán Empacadora Estaba ayudando A todas A todas Las señores Y yo me quedé Y dije Como hay gente Buena Y es bueno Cuando nosotros Ayudamos Cuando nosotros Nos preocupamos Por las demás Personas Pero saben El señor No nada más Unir en eso Porque aquí Lo dice Bien claro No por las acciones Justas que nosotros Hemos hecho Sino por su Bisericordia Podemos hacer Un montón De cosas buenas Pero a veces Por hacer un montón De cosas buenas También Se sube Yo ayudé Yo ayudé Yo ayudé Yo le di Yo le di Y entonces Cuando se sube La humildad Se baja Y entonces No hay humildad Y debemos tener Claro Que debemos De ayudar a la gente Debemos De preocuparnos Pero no por eso Es que Dios Nos volvió a ver Él nos volvió A ver Por su Bisericordia Ahorita cuando Empezamos Que le dije Esto es real Todo lo que hizo El señor Jesucristo Lo que padeció A veces Se nos olvida O hacemos Como que se nos Olvida Pero recordar Cuando le pusieron Esos clavos Nosotros Con un martillacito Que nos vemos Ya estamos Chillando O cualquier Cosita que nos pase Clavos Hermanos Clavos En sus manos En sus pies Latigado Golpeado Humillado Porque dice La palabra Que fue Desnudo Lo deludado De todos Los soldados ¿Se imaginan Eso hermanos? Está pesado Está agacho Ya viene La semana Santa Y empiezan a pasar Las películas ¿Verdad? Que seguro van a pasar De la pasión De Cristo Si mira Que feo va En la película Cuando maltratan El señor Jesús Y pensar Que eso Solo es una Película Que no se Compara Con lo que Fue real Pero ahora Pensar De que Él soportó Todo eso Por ti Por ti Y por mí Aún sabiendo Que nosotros No íbamos a Mirar Aún sabiendo Que nosotros No íbamos a Dar la espalda Aún sabiendo Que no íbamos a Valorar Ese sacrificio Él lo hizo Por su Misericordia ¿Cuántos Están aquí Hablamos? Dice Nos lavó Quitando Nuestros pecados Y nos dio Un nuevo Nacimiento Y vida Nueva Por medio Del Espíritu Santo El señor Hizo todo eso Por amor A nosotros Hermanos Y ahora A nosotros Nos toca Valorar La gracia De Dios Valorar Ese regalo Ese regalo Que Dios Nos ha dado Que es La vida nueva ¿Por qué Nos ha dado Vida nueva? Ya no somos Esclavos Aunque muchas veces Ahí vamos De regreso Y avisarnos Otra vez Que el señor En su misericordia Nos vuelve A ser libres Hay un plato Que dice Él me hizo libre Es cierto Dios Nos hizo libres ¿Cuántos libres Están aquí? El señor Nos dio Una vida Y hay que Valorarlo Hay que Valorar La gracia Del señor Luego dice Por su gracia Él nos declaró Justos Y nos dio La seguridad De que vamos A heredar La vida Eterna Esta declaración Es digna De confianza Y quiero Que insistas En estas Enseñanzas Hasta aquí No hay la Botafolica Esta declaración De tigna Y de confianza Y quiero Que insistas En estas Enseñanzas No me la ven A dar Para que Todos los que Confían en Dios Se dediquen A ser Bien Estas enseñanzas Son buenas Y beneficio Para todos Son beneficio Para quien Para todos Esta enseñanza Es beneficio Para ti Es beneficio Para ti Debemos de poner En práctica Valorando La gracia Que Dios Tiene con nosotros ¿Dónde están Los locos Por Cristo? ¿Qué es lo que Tiene que hacer Un loco Por Cristo? Humilde ¿Sabes? El Señor Jesús Fue tan humilde Que el día Que Que lo llevaron Preso Judas Tuvo que venir A darme un beso A mi primo Judas Tuvo que venir A darme un beso Para que los soldados Supieran Quien era ¿Se ponen A pensar en eso? ¿Por qué? Porque se miraban A igual A todos los demás Todos estaban Marrones Me imagino Pero a lo mejor Él Por ser Si hubiera estado En su mente Él Por ser Cristo Por ser el líder A lo mejor Hubiera creído Una Una cúnica Más chida Acá Más paletosa Unas Unas chanclas I for one Pero no ¿Sabes? Judas Tuvo que venir A darme un beso Porque si no Los soldados No sabían Quién era Se miraban Igual que todos Eso es humildad Eso es humildad Hermanos Ser Igual Que todos Demostrar Que somos Igual que todos Ese es el Señor Jesús Él es el Es la máxima Esta humildad En tener Una persona El Señor Jesús Que siendo un rey Vino a pagar Por nosotros Que siendo un rey Él no necesitaba Alguien de esta tierra Hida de De Polvo Y de espinas Y nada Y eso Él es el rey Pero Él Él no enseñamos Lo que es La humildad Y nosotros A veces No queremos Demostrar esa humildad Entonces un Verde El robo Por Cristo Es humilde También hablábamos De Pablo Pablo también Fue apedreado Pablo estuvo En la cárcel También Sufrió De desnudez Sufrió De hambre Sufrió De sed Fue Náufrago Y saben Por qué Padeció Todo eso Pablo Por obedecer A Dios Imagínense Ustedes No 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 Una mamá Un papá De hermanos Primos Pablo El apóstol Pedro Juan Esteban Todos los que fueron Los que padecieron por Cristo Me imagino a un hermano Algún familiar Diciéndole Oye Bernal Te acaban de apedrear Y otra vez No 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 Lo metían a la cárcel Alguien Haber Dicho Oye Es una Loquera Como vas a estar Hablando de alguien Hablando de alguien Y te están maltratando Por hablar de esa persona Ellos Son unos buenos Representantes De locura Por Cristo Ahí es donde vemos De que ellos Estaban locos Estaban locos Por Cristo ¿Hay locos por Cristo Aquí o no? Hay Va a haber momentos Hermanos En que hay que padecer Por causa de Cristo Y ahí es cuando Demonstramos Que si estamos locos Somos soldados De Jesús Somos locos Por Jesús Porque para el mundo Esto es una locura Yo que voy a ir a hacer Encerrarme en la iglesia Ahorita En la mañana Mejor me quedo a ver el hueco Me quedo descansando No me están locos Si estamos locos Pero estamos locos Por Cristo Y le hacemos una promesa Que es Tener familia Un loco por Cristo Debe ser humilde Debe reconocer De donde viene Siempre acuerden Siempre acuérdense De donde los apodigos Porque de esa manera Siempre estamos Siendo humildes De esa manera No se nos sube Los humos Como dicen por ahí Un buen loco por Cristo Es humilde Y reconoce De donde viene Y un buen loco por Cristo Valora La gracia El regalo El sacrificio De Dios Hay que valorar Hay que acordarnos Hay que acordarnos Acordarnos De donde nos sacó Dios Y hay que acordarnos Lo que tuvo Que padecer Jesús Para poder pagar Ese precio Hay que tenerlo siempre Bien claro Sabes Yo ya Ya tenía Listo Por así decirlo Esto Que venía yo A compartirles Hermanos Pero ayer La noche Ya cuando me acosté Ya se habían dormido Los niños Y cuando los niños Están despiertos Yo no puedo ver la tele Porque es de ellos Me esconden el control Y creo que estar viendo Caricaturas Creo que estar viendo A los ponis O Peppa Y todo eso Pero lo bueno Que ya estaba dormido Y que empecé a cambiarle ¿Han visto el canal Que se llama History? Estaba en un programa Que se llama Locos por los autos Si lo han visto o no Bueno En ese programa Se trata de carrera en carros Se trata de carrera en carros Y yo me puse a verlo Porque también Hacen tales de pintura De placería Y todo eso Me gusta ver Ese programa a veces Me puse a verlo Pero Me cayó el veinte hermanos Cuando Estaban a la noche Alante de un carro Y se le llevan Pues al dueño De la iva Y el vato dice Ah este carro Es de tal año Este carro Trae tal motor Conoce todo Sobre el carro Y sobre todos los carros Le podemos hacer esto Le vamos a poner La defensa aquí Le hay que cortarle aquí Conoce todo El programa se llama Locos por los autos Y saben que es lo que Se me venía a la mente Que como los vatos Están locos Por los carros Pero saben Esa locura ¿Dónde los llevó? A conocer Todo Respecto a los carros Se han metido Tanto en conocer Las piezas De los carros Ya sea mecánicamente O la batería De pintura Todo lo conocen Porque están Lógicos por eso Y entonces Me quiero decir Que nosotros Como locos Por Cristo Debemos de conocer De ser Mientras a Dios Debemos de conocer Todo Y aparte Intensivamente Más Y cerca De ellos Locos por Cristo Hermanos Hacerles a Dios Conózcanlo ¿Y cómo lo podemos Conocer? Con la palabra Como les dije Este libro Tiene tres capítulos En media hora Lo leen Está bien cortito Y está bien machín Y hay varios libros Que están bien cortitos Voy a empezar por esos Por los que están Bien cortitos Y se los recomiendo Porque es una manera De conocer a Dios Y demostrar Que somos Unos locos Por Jesús Ahora Humildad De conocer De donde venimos Valorar La gracia de Dios Con esto Yo voy a concluir Hermano Yo no sé Si tú Hagas todo esto No sé Si si conozcas A Dios De cerquitas Así como Los locos Con los adultos Conocen los carros Pero lo que yo sé Es que este es Un buen día Para empezar De nuevo Este es un buen día Para decirle al Señor ¿Sabes de qué Señor? Pues la verdad Me ha sido una Humilde Enseñame La humildad Pon la humildad De mí ¿Sabes de qué Señor? Se me ha olvidado Ese sacrificio Que hiciste por mí Trae lo que me Recuerda Quiero conocerte Quiero caminar Contigo Este es un buen día Hermanos Para hacer eso Cuando tú Haces eso Hay algo que pasa Así como se nos decía Cuando empezamos Hay algo que pasa Cuando tú buscas a Dios Hay algo que pasa Cuando tú le alabas a Dios En lo particular Yo sé Yo sé que Yo sé que Yuyito Rapper Billy Romeo Juanito Cuando escribimos algo Para Dios Ya no es como antes De que Una roga Cualquiera Ah solo vamos a juntar Lo de escribir No Ahora pasa algo Quiero hacer algo especial Para Dios Y aparte Quiero hacer algo especial Para Dios Hay algo que Dios Te da Y eso pasa Siempre que buscamos A Dios Hay algo Sobre natural Hay algo que pasa Cálale Yo te invito A que le cales A que demuestres Que eres un loco Por Cristo A que te acerques A Dios Y si no has estado Haciéndolo Como un loco Por Cristo A que de aquí en adelante Toda la gente diga Ese está loco Si estamos loco Pero por Cristo Que la gente te diga No me suponen Lo que era la tuya Si hombre Estoy loco Pero por Cristo Que se te escondan Así como dicen Que escondieran Ayer en el diálogo Dios es bueno hermano Yo te invito Que te pongas de pie Yo te invito Que te pongas de pie Y que hoy Tomes una decisión De demostrar tu locura De poner en práctica Lo que Dios quiere Para nosotros Como es normal Siempre aquí Para antes de despedir Hacemos Una invitación Estamos loco Por Cristo Y a lo mejor Tu apenas andas empezando O a lo mejor Tu quieres saber Que rollo con esto Sabes El primer paso Es Reconocer a Jesucristo Como tu Señor Y como tu Salvador ¿Cuántos aquí Saben que hay Una mejor vida Cuando reclamas a Jesús Como tu Salvador? Dios hace grandes cambios En la vida de nosotros Pero hay que dar ese paso Hay que dar ese paso De fe Es lo primer Distintito Que tenemos que hacer Para que esto empiece Para que esto empiece A fluir Yo voy a hacer Una oración de fe Y si tu nunca La has hecho Y la quieres repetir En voz alta En voz baja Con los ojos cerrados Con los ojos abiertos Como quieras Le valda el corazón Te lo recomiendo Dice Padre Reconozco Que no soy nada Sin ti Reconozco Ese sacrificio En la cruz Que hiciste por mi Señor Hoy en este día Te pido Que mueres En mi corazón Que me guíes Por una nueva vida Que me llene De tu verdad Padre Me arrepiento De mis pecados Te pido Que me guardes De toda maldad Quiero que vivas En mi corazón Y que gobiernes Mi vida Señor Heme aquí Para servirte Y para de hoy En adelante Caminar contigo En el nombre De Jesús Amén Hermano Dale un fuerte aplauso Al Señor Jesús Antes de irnos Antes de irnos Yo sé que me pones Muchas cosas Por hacer hoy Un montón de cosas Yo tengo cosas Que hacer también Pero antes de ir Yo te invito Ya que viniste a la iglesia Ya que estás aquí Te invito A que busques De Dios Aquí está este altar Y como se los digo siempre Este altar No es tu corazón Y yo sé que a lo mejor Tú vienes con cargas O a lo mejor Quieres empezar Algo nuevo Pásale hermano Ármate de valor Hermana Hermano Pásale aquí Se los digo siempre Esto no es debilidad Esto es Valentía Humillarse a Dios Es lo mejor Es lo mejor Que queremos hacer Nos humillamos A un montón De cosas Porque no humillamos A Dios Ármate de valor Hermano Dios te quiera Amasar Vamos a orar Vamos a seguir Dame la gloria Y la honra Señor Gracias Padre Porque ha sido Fiel Señor Porque Yo sé Señor Que nos falta Padre Nos falta mucho Para demostrar Que somos Un verdadero Lobos por ti Señor En tu palabra Nos has dado El ejemplo Señor Con esos hombres Señor Que parecieron Por ti Señor Esos hombres Que demostraban Señor Que verdaderamente Estaban Lobos por ti Señor Padre Damos un poco De eso Señor Danos el valor Señor Necesario Señor Guía nuestros pasos Padre Endereza Nuestros caminos Señor Levanta nuestra cabeza Señor Y pelea Nuestras batallas Padre Danos Señor Esa fortaleza Para seguir adelante Señor Quita todo De nuestra vida Señor Quita todo Esto Señor Que nos impide Señor Llegar a ti Señor Y a cambio Señor Danos más De ti Señor Danos de tu humildad Señor Danos de tu misericordia Señor Danos Señor De tu convicción Señor De tu favor De tus ideas Veas Señor Úsanos Padre No somos perfectos Padre Pero hoy Venimos aquí Señor En tu casa A tu presencia Venimos a tu presencia Señor Porque sabemos Que eres verdad Sabemos que tu nos escuchas Padre Sabemos que estás Aquí Ten misericordia De nosotros Padre Ten misericordia De nosotros Señor Queremos aprender Más de tu vida Eres bueno Señor Eres bien Eres grande Eres poderoso Señor Nunca Señor Nunca nos dejas Soros Padre Señor Y no permitas Para que nunca Se nos olvide Señor Ese sacrificio Que hiciste Por nosotros Gracias Padre Gracias Por haber soportado Cada tantilazo Señor Esos tantilazos Que debieron De haber sido Para nosotros Esos muertes Que debieron De haber sido Para nosotros Señor Tú Señor Los pagaste Padre Gracias Señor Por tanta bondad Señor Por tanto honor Le damos Toda la gloria Y toda la gloria A ti Señor Y nos ponemos En tus manos Padre Sigue bendiciendo Nuestras vidas Padre Sigue guiándonos Sigue guiándonos Y aquí estamos Padre La gloria Buscándote Amándonos Amándonos Padre En nombre Jesús En nombre En nombre En nombre Jesús